Aplausos A ver el agua morena Ayer uno Llorando ausencia Ayer otro Allá le cantaba penas Tienes unos ojitos De grita a muerte Que cuando yo los pido Siento yo un golpe 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 Que tormentas El alma Y el pensamiento Música Hay bien fuera como las aves Hay que seguir que se diga y te encanta ay lo mismo no soy señores ay se pasan se pasan la vida amando cuatro puñales del mundo que me amenazan vamos de los ausencia y desconfianza y desconfianza si quien pensaría que el viento de tanto me olvidaría que el viento de tanto me olvidaría